Muy prontito, de verdad, yo no puedo decir fechas porque luego ya sabéis que pasan cosas y cosas externas a nosotras que no podemos hacer nada y tenemos que esperar. Que eso, obviamente, no está en mano de los artistas, ¿no? Muchas veces queremos sacarlo ya, pero pues ocurren cosas y no podemos hacerlo. Si no, yo diría, mañana. Pero yo digo que pronto, que pronto, que seáis pacientes, que ya os digo que ya estamos ahí con todo el repertorio, componiendo y demás. Y, madre mía, yo es que de verdad estoy living con los temas, es que me encanta. A ver... ¿Cuál es tu serie favorita? Es que he visto tantas. Me gusta muchísimo Outlander, me gusta mucho Riverdale, Walking Dead también me gusta. Es que no sé, he visto muchas. Me da por épocas, ¿eh? Me da mucho por épocas. ¿Con qué edad empezaste a cantar? Pues tendría, a ver, cantar. Yo creo que cantar, todo el mundo ha cantado de pequeño, ¿no? De típico, de que te ponen cancioncitas y tú haces... Pero en plan, cantar, cantar, con 13 o 14 o así. Ay, qué mona, dice Sonia. Ay, Sonia, os he ido a ver a muchos conciertos y firmas y sois tan buenas personas. Qué mona eres, por favor, buena persona a tu cariño. Es que me encantáis, de verdad. Os lo digo en serio. Creo que tenemos el mejor fandom de la historia y de la vida. Porque sois encantadores, cariñosos, respetuosos... Y a mí es que me dais la vida, os lo digo de verdad. O sea, lo diré siempre. Me dais la vida. Y muchas veces, yo he estado en una firma que me han pasado cosas, ¿no? Porque, pues te pasan cosas. Te pasan cosas. En Sevilla, de ahora unos cuatro años o así, cuatro o cinco años, teníamos que hacer una firma en Sevilla. Y a mi abuelo le acababa de dar un ictus. Y obviamente yo no tenía ganas de hacer una firma. No tenía ganas, imaginaros. Y porque, claro, a mi abuelo le había dado eso. Pero yo, o sea, tenía que hacerla por vosotros. Y, jolín, me ayudasteis tanto. En ese momento, nadie lo supo en ese momento. Porque yo no os lo dije a nadie, ni... O sea, solamente lo sabían las chicas y mi equipo. Pero a vosotros, a los que estabais allí, no os dije nada. Pero me disteis tanto cariño y tan... No sé, es que es lo que yo os digo. Sois tan cariñosos y tan educados que me encanta. O sea, me encanta. Y me ayudáis muchísimo. Me ayudáis mucho. Pero mi abuelo está bien, ¿eh? Ya está bien. Al pobre mío le dio eso hace un montón de años. Pero ya está bien, ¿eh? Él está bien. Lo que pasa es que, como os digo, tenemos... Somos personas y tenemos días. Pues que nos pasan cosas, como a todo el mundo. Y no tenemos ganas de nada. Pero hay que seguir pa'lante. Hay que seguir pa'lante. Y sobre todo, cuando tienes gente así de bonita. Pues dante cariño y demás. Pues agradece. Eres increíble. Qué mona. ¿Cuál es tu animal favorito? Pues a ver, me gustan mucho los perros. Me encantan los perros. Los caballos también me gustan mucho. Aunque les tengo un poco de respeto. Porque creo que es un animal precioso. Gigantesco. Y no sé. Me encantan los perros y los caballos. A ver. Qué mona eres. ¿Cuál es tu raza favorita de perros? No lo sé, la verdad. Sí que es cierto que me encantan los chiquititos. Los perros chiquititos me encantan. Rollo Pomerani, Anchihuahua, Yorsai. Todo esto me encanta. Yo, por ejemplo, sabéis. Que he visto por ahí si tengo mascotas. Tengo un perrito. Tengo un chihuahua. Y es adorable. Que por cierto. Que por cierto. Hace tiempo. Ahora como. Mes y medio o así. Yo pedí ayuda por Instagram. Porque mi perro estaba perdiendo pelo. No sabíamos por qué. Le estábamos haciendo millones de pruebas. Y se estaba quedando calvito como por zonas. Pues el lomo no tenía pelo. Se le estaba cayendo. Como por debajo de las patitas. Y no sabíamos qué le pasaba. Y yo pedí ayuda por Instagram. Rollo que si alguien me podía ayudar. Diciéndome. Yo qué sé. Si eran veterinarios. O alguien que conociese a veterinarios. Que le explicase mi caso. Y yo puse fotos y demás. Para que me ayudaseis. Y gracias a todo lo que me dijisteis. Me escribieron muchísimos veterinarios. Y muchísima gente. Que tenía familiares veterinarios y demás. Y estuve hablando con dos chicas en especial. Que me estuvieron dando consejos. Diciéndome. Hazle la prueba de no sé qué. Y hazle la prueba de no sé cuánto. Total. Que al final. Gracias a vosotros. En concreto a esas dos chicas. Le han hecho estas pruebas. A mi perro y demás. Y ahora está con un tratamiento. Y gracias a Dios. Ya está recuperando el pelito. Así que. Muy feliz. ¿Veis? Como os digo. Es que me ayudáis siempre. Todo el rato. Todo el rato me ayudáis. Ahí dice. Yo te vi en el carrefour de la gavia. ¿Todavía tienes el erizo? No. No. Ya no. No por nada. Sino porque se murió. Se murió de viejito. Estuvo muchos años conmigo. Muchos. Y estuvo muy bien cuidado. Pero ya murió de viejito. Tú nos ayudas a nosotros. Qué mona. Anda. Dice. Sonia. ¿Has visto que Ariana Grande va a sacar una peli para Netflix? Qué guay. Pues era la primera en verla. Dice. Eres mi mona. Me puedes saludar. Me haría mucha ilusión. Hola, Neria. Muchos besitos. Me acuerdo que fui a un concierto en Santipetri. Y lloré de la emoción. Qué mona. Me alegro un montón de que se encontrará solución. Sí, María. Sí, sí. Gracias a Dios. Mi perrito ya está recuperando el pelito. Y tengo unas ganas de bajar a Sevilla para verlo. Mi madre dice que parece un peluche. ¿Cuándo sueles hacer directos? Pues la verdad que esto es improvisadísimo, cariño. O sea, esto es. Ahora mismo porque he dicho. Venga, voy a hacer un directo. Que tengo un ratito. Pero vamos. Que es muy improvisado todo. ¿Cuál es el nombre que más te gusta? Pues no sé. Me gusta mucho Dafne, por ejemplo. Laura me parece muy bonito. No sé. No me he parado a pensar en plan. ¿Qué nombre me gusta más? Ya, dice. Me puse triste cuando se canceló el concierto de Barcelona por COVID. Jo, qué pena. Ya, hija. Eso es lo que contaba antes. Este COVID asqueroso. Ay. Pero bueno. No se puede hacer otra cosa. Hay que seguir para adelante. ¿Te gusta, Ariana? Me encanta, Ariana Grande. Me encanta. Me encanta, Ariana Grande. ¿Te gusta el anime? Me encanta el anime también. Me cae súper bien. Qué mona. Esa es la mejor. Besitos. Laura, mi nombre. Te amo. Eres tan adorable. Cómo no quererte, mi niña. Un besito, Ángela. No sé si me queréis preguntar cosas. Rollo Nesquik o Colacao. Pista o Pasta o Pasta o Pasta. Uy, o Pasa. Yo qué sé. Preguntadme cosas así. Para... Yo qué sé. Por si queréis saber cosas típicas. Típicas. Piscina o Playa. Voy a decir Playa. A ver. Ay, que había leído uno y se me ha ido. Ah, mira. Hacer reír o que te hagan reír. Buah, esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil. Voy a decir que me hagan reír. Porque me encanta reírme. Ya sabéis que yo soy muy pava. Y me río con todo. Y no voy a decir yo hacer reír. Porque me parece súper difícil hacer reír a alguien. O sea, yo soy muy payasa. Y yo estoy todo el día haciendo la mongola. Pero... Es como complicado, ¿no? Me resulta complicado. Tener gracia. Nacer con gracia. A ver. Adoro, estoy llorando. Dulce o salado. Dulce siempre. Nutella o nocilla. Mmm, Nutella. A ver. ¿Cuál es tu país favorito? Pues voy a decir Reino Unido. Porque me encanta. ¿Sabes qué es el K-pop? Sí, me encanta. ¿Agua o hielo? Agua. ¿Verano o invierno? Verano siempre, por favor. Ojalá fuese siempre verano. ¿Por qué tienen los ojos llorosos? No los tengo llorosos. Sí que es verdad que parece que los tengo llorosos, pero no, ¿eh? O sea, no. No estoy llorando. ¿Te gusta Harry Potter? Me encanta Harry Potter. ¿Agua o Coca-Cola? Agua. ¿Coca-Cola o Fanta? Coca-Cola. ¿Tik Tok o Instagram? Tik Tok. ¿Dormir o levantarte? Dormir. Aunque tengo que decir que soy de levantarme temprano y de aprovechar muchísimo el día. Mañana me dan las notas de sociales. Deseame buena suerte. Mucha suerte y ya verás que vas a probar. Si has estudiado, claro. Si no has estudiado. ¿Azul o Violeta? Los dos. ¿Cuántos hijos quieres tener? No lo sé, la verdad. Dos. Tres. ¿Tin Colacao o Tin Nesquik? Nesquik a muerte. Tienes la misma sudadera que yo. Tami o Alba. Esto no se hace, ¿eh? Esto no, ¿eh? Esto no se hace. Comparar personas no mola. Yo digo las dos. Porque cada una tiene algo especial y diferente. ¿Perro o gato? Perro. ¿La peli de Crepúsculo o Harry Potter? Harry Potter de cabeza. ¿Macarrones o espaguetis? Espaguetis. ¿Cine o estar en casa viendo Netflix? Bueno, es que a día de hoy, a ver, yo antes diría cine. Pero es que a día de hoy, con las cosas que yo me monto aquí en mi casa. Con mis lucecitas, mis velitas, mi no sé cuánto, mi comidita, mis palomitas. Es que yo voy a decir casa. Porque encima puedes estar en pijama, con tu mantica, teniendo al lado a tu persona y, ¿sabes? Yo voy a decir casa. Casa viendo Netflix. Y las otras chicas, pues estarán en su casa. ¿Bailar o cantar? Cantar y bailar. Pero primero voy a decir cantar. Carne o pescado. Pues yo voy a decir carne, porque soy muy carnívora. ¿Aceitunas o jamón? Jamón. Me encanta el jamón. ¿Pisa o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Cuarentena o invierno? Pues prefiero invierno, la verdad. Porque cuarentena, para que me encerra en mi casa, prefiero invierno. Aunque salga con frío. ¿Queso o frutos secos? Buah, esta es difícil, ¿eh? Esta es muy difícil para mí, porque me encanta el queso. O sea, soy la tonta del queso. Todos los tipos de queso me encantan. Pero frutos secos también. Voy a decir queso. ¿Cantar o dormir? Cantar. ¿Te gusta Argentina? Me encanta Argentina. Me lo he pasado tan bien, tan, tan bien en Argentina. ¿Esto que es una ronda de elige entre dos? Sí, sí, estamos con eso ahora mismo. ¿Danonino o natillas? Natillas. ¿Actimel o yogur? Buah, el actimel está buenísimo, ¿eh? Actimel. ¿Riverdale o Stranger Things? Stranger Things. ¿Cuándo enseñarás a tu novio? Pues yo diría que nunca. No, hombre. Hasta que él no me diga que quiere enseñar su carita linda, porque es muy guapo, no la voy a enseñar. Él me ha dicho que él no quiere salir. O sea, él no quiere enseñar su cara y yo lo respeto y no voy a sacar su cara. A ver. Dice, básica como ninguna, pero firmas o conciertos. Guau, guau, pepi. Esta sí que es complicada. Es que claro, las dos tienen cosas buenas, porque los conciertos a mí me sube la adrenalina que no veas y yo me lo paso increíble. Y además os veo. Y es como subidón a tope, ¿sabes? Y es de verdad para lo que me he formado durante toda mi vida, que es para cantar en directo y en el escenario. Y luego las firmas tiene todo eso bonito de que os conozco, me contáis vuestras historias, cómo nos habéis conocido, cuáles son vuestras canciones favoritas y demás. Y es como que no puedo elegir, no puedo. ¿Rojo o azul? Azul. ¿Coca-Cola o Pepsi? Voy a decir Coca-Cola. ¿Con quién te gustaría colaborar que no sea de España? Bueno, ha sido gente, así. Te diría McFly, Nina Nesbitt, El Aire, si ya nos ponemos así a soñar, pues Echira, Beyoncé, Rihanna, pero mucha gente, mucha gente. ¿Queso o chocolate? Esta creo que ha sido la peor de todas, ¿eh? Porque son mis dos vicios, el queso y el chocolate. Así que, queso con chocolate. A ver. ¿Tienda o casa? No entiendo. ¿Salir de tiendas? ¿O quedarme en casa? Pues voy a decir quedarme en casa. ¿Serie o película? Serie. ¿Navidad o Halloween? Voy a decir Navidad, porque me gustan mucho las lucecitas. A ver. ¿Iphone o Samsung? Tengo un iPhone, así que voy a decir iPhone. ¿Cuánto pesas y mides? Pues mira, mido 1,70. Y peso, creo que peso de 55, 56, por ahí. Hace mucho que no me peso. ¿Te gusta Mónica Naranjo? Me encanta Mónica Naranjo, por favor. Esa señora que es una diosa. Es que me encanta ella. Me encanta desde que soy una enana. ¿Inglés o castellano? A ver, mi lengua materna es el castellano, así que voy a decir castellano. ¿Mulán o Bella? ¡Uh! Voy a decir Mulán. Es ahí. Guerrera, a tope. ¿Te gusta Little Mix? Me encantan. Me encantan ellas. Mira, ¿ves? ¿Inglés o francés? Pues ahí te digo inglés. ¿Eres de Sevilla? Sí, soy de Sevilla. ¿Cuántos idiomas sabes? Pues mira, sé inglés, italiano y ¿qué más te puedo decir? Estudié cuatro años francés y lo entiendo, pero no sé hablarlo porque tenía una profesora que es que me suspendía por la cara. O sea, yo sacaba seis y siete los exámenes y por no entregarle dos días los deberes me suspendía. Entonces como que le cogí un poquito de asco al francés. Lo siento. Mira que es bonito, ¿eh? Pero le cogí un poco de asco. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estoy aprendiendo catalán. Estoy aprendiendo catalán, señores. Así que gente de Barcelona, cuando vaya, ya veréis. Ya veréis. Y ya está. Y ya está. Yo creo que ya está. Dice... A ver. ¿Te tiñirías de rubio? ¿Por qué no? Sí. Sí. ¿Has escuchado el nuevo disco de Katy? He escuchado un par de canciones, pero no todas. ¿Qué signo eres? Soy Leo. Madre mía. De repente me ha salido que si no eres 20.000 veces. La mejor persona que he tenido en mi infancia. Ay, qué mona. ¿Canción favorita de Sweet California? Esta pregunta es muy difícil. Muy difícil. Ay, pobre. Socorro, llego tarde a baile. Adiós. Adiós, guapa. Mucha suerte. ¿Ariel o Bella? Ariel. Yo también estoy aprendiendo catalán. Eso. ¿Canción favorita de Sweet California? Es muy difícil. No sé con cuál quedarme. No lo sé, la verdad. ¿Qué nombre te gustaría poner a tus futuros hijos? No lo sé. Como os he dicho antes, no me he parado a pensar qué nombres me gustan, entonces. ¿Helado o Donut? Helado. Yo estoy dando latín. Yo di latín en primero y segundo de bachillerato. Y me presenté a Selectividad con latín. ¿Deporte o chocolate? Deporte. Adiós, me voy a estudiar. Adiós, cariño. Mucha suerte. ¿Qué signo eres? Lo he dicho antes, hace un ratito. Leo. Instagram o Twitter. Instagram. ¿Habéis visto la isla de las tentaciones? No. Creo que soy la única persona de España que no ha visto eso. ¿Qué bachiller hiciste? Hice el de Humanidades, letras. ¿Por qué ya no estás con las chicas de Sweet? ¿Y por qué tú estás tan mal informada? Yo siempre he estado con las chicas de Sweet y sigo con las chicas de Sweet. Que no estén aquí al lado mía significa que yo vivo en una casa y ella es en la suya. Pero jamás, jamás se ha disuelto el grupo. Yo tampoco veo la isla esa. Es que yo no lo entiendo, la verdad. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo uno. Tengo un hermano pequeño. Que ya no está pequeño, tiene 20 años. ¿Chenoa o David Bisbal? A muerte con David Bisbal. A ver. ¿Ves supervivientes? Tampoco lo he visto nunca. Dice, si tienes Disney Plus, te recomiendo Clats. Vale. Lo miraré. Hola Belén. Uh, dice, tengo dos exámenes la semana que viene. Pues ponte a estudiar ya. Ponte a estudiar. ¿Has visto Mulan? Sí. Y tengo que decir que un poquito de decepción, ¿eh? Un poquito de decepción porque no es como la Mulan de mi infancia. Adiós. Dice, adiós, me tengo que ir. Adiós. Me voy a estudiar. Mucha suerte. Te gusta Harry Potter, ¿verdad? Me encanta Harry Potter. ¿Alguna vez viniste a Galicia? Un montón de veces. Un montón de veces. ¿Te pareces a la de Sudcalifornia? Un poquito. Ay, ¿extrañas a Mika? Por favor, es que Mika es un encanto. Y a ti también te extraño mucho, Manu. ¿Qué ves en la tele? Pues la verdad es que no suelo ver la tele. Soy de ponerme series y cosas. Y no suelo ver la tele. Pasada mañana es mi cumple. Pues felicidades adelantadas, cariño. Hola, Andrea. Tengo vuestro disco. Qué guay. ¿Has venido a Córdoba alguna vez? Sí, un montón de veces. Hola, Aroa. ¿Y a Zaragoza? A Zaragoza también. También he ido un montón de veces. Mañana tengo tres exámenes. Ponte a estudiar ya, Nerea. Ponte a estudiar ya. Yo no sé qué estás haciendo, la verdad. Madre mía, tenéis todos un montón de exámenes. Poneos a estudiar como locos. Hoy me han dado el examen de música. ¿Y qué tal te ha salido bien? A ver, madre mía. He sacado un 10 en mates. Qué guay. Qué estrés. Qué estrés. ¿Por qué, hija mía? ¿Qué te pasa? ¿Has estado en Cercedilla? Sí. He estado en Cercedilla un montón de veces. Dice... Tengo dos exámenes el viernes. Faltan días para Navidad. Días. Yo antes del puente tuve nueve exámenes. Y estoy en primero de la ESO. Madre mía, ¿cómo se pasan? Yo no tengo ninguno. Bueno, he tenido hoy. Tengo 10 exámenes la próxima semana. Por favor, ¿eh? Que los profesores se pasan tela. Esta semana es la semana de finales. Ah, claro. Claro, claro. Antes de las Navidades. Bueno, chiquituelis. Voy a ir dejándolos. Voy a ir dejándolos porque veo que muchos tenéis exámenes. Tenéis que estudiar. Y si yo aquí no corto, no os vais a estudiar. Y tenéis que iros a estudiar. Y como bien han dicho por ahí, es la semana de finales. Así que tenéis que estudiar. Que os mando muchos besitos. Y que prometo que voy a volver muy, muy prontito por aquí. ¿Vale? No cortes. No. No, no, Sonia. Es que tenéis que estudiar. Y yo tengo que seguir haciendo cositas. Así que. Voy a ver si quedo con una amiga para verla. Y salgo un poco de casa. Que estuve... He salido esta mañana, pero necesito salir un poquito más. Así que nada. Que os pongáis a estudiar. Y si no tenéis exámenes, da igual. Os ponéis a leer y a hacer cosas. Que hay que leer y... Y culturizarse. Muchos besitos. Os quiero mucho. A ver si sé cortar esto ahora.